hola qué tal aprendices de carpintería artistas hoy haremos algo diferente vamos a tallar en piedra con la dremen pero yo sí te voy a enseñar vas a aprender mirando muy de cerca cómo se hace te mostraré las brocas diamantadas y cómo usarlas y hoy voy a regalar tres cuentas para crear tu propia tienda en línea vamos directo al taller que necesitamos una linda piedra de río un plumón de aceite cubrebocas un pincel lentes tu dremel o mototools de preferencia un tarro con agua y las brocas diamantadas si aún no las tienes ve a mi tienda y adquiérelas envíos a todo méxico y en el extranjero obten un descuento en mi página a través de amazon sólo pícale aquí lavamos la piedra en agua le quitamos el lodo y la secamos bien vamos a dibujar en ella puedes dibujar lo que tú quieras las primeras veces como en el kinder te recomiendo sólo líneas y bolitas bolitas y líneas vamos a las brocas en este kit tenemos esta broca que parece un taponcito esta nos va a servir para tallar en línea recta la velocidad de la dremel 3000 que yo uso en el interruptor es el número 6 aproximadamente 21 mil rpm si no sabes qué es rpm y las velocidades te dejo un vídeo que ya hice pícale aquí no hacemos presión con la broca es como si estuviéramos pintando nada más importante aplicamos agua con el pincel mientras estamos tallando esto nos permite tallar más rápido alargamos la vida útil de la broca y evitamos el polvo este es el truco el agua por eso necesitamos un plumón de aceite para que no se borre con el agua mira como talle totalmente de lado lo que quiero es que solamente el filo de la punta diamantada penetre en la piedra la pura punta hace el surco en la piedra a pesar del agua sale polvo por eso necesitamos el cubrebocas y los lentes ojo he visto otros vídeos donde lo que hacen es grabar en la piedra o sea solamente un par de talloncitos y así a la primera les queda pero ya después tienes que andarle buscando a contraluz el dibujo y no sé pero a mí me gusta el relieve que se vea que se vea nuestro arte caray vamos a cambiar de broca para hacer los círculos yo tomaré la broca con punta redonda más delgada que hay recuerda que en la piedra se exagera el tamaño de la punta tómalo en cuenta ponemos agua y tallamos varias pasadas limpiamos y tallamos hasta que obtengamos el relieve que tú quieras un suscriptor me hizo un comentario se sentía frustrado porque se iba a chueco escucha mi consejo mi querido aprendiz echando a perder no sólo aprendemos echando a perder maduramos como personas pero lo más importante es que echando a perder formamos al artista en nuestros adentros como es eso carpi no hay errores en la creatividad sólo perspectivas en los bocetos de da vinci han encontrado que muchas veces cambio de rumbo en sus propias pinturas así que sólo fluye sólo fluye ahora vamos a pasar esta misma broca de punta redonda en todo nuestro dibujo esto con el fin de agrandar el relieve que se vea más profundo todavía mira la satisfacción de crear con tus propias manos ya por último vamos a regresar a la broca de punta con filo la de taponcito para dos cosas terminar el dibujo como estas líneas que las quiero más delgadas y no tan profundas esto es sólo perspectiva y la segunda tallemos con ella otra vez todo el dibujo para profundizar y sacar más el relieve entre más veces repitas estos pasos más profundidad obtendremos si tú te dedicas a hacer artesanías ya sean madera piedra o metales esto es para ti voy a regalar tres cuentas para crear tu propia tienda en línea lo único que tienes que hacer es ir a los comentarios platícame de tu proyecto que vendes de dónde eres porque necesitas la tienda seguido de tu usuario de instagram con el que me sigues en instagram obvio si es interesante tu proyecto anunciaré a los ganadores en un en vivo en instagram así que estén al pendiente terminamos la piedra con una lata de laca transparente brillante mira qué chula me quedó la piedra chicos nos vemos la próxima semana chao chau 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 Gracias por ver el video.